¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un nuevo drama llamado Color Rush, también conocido fiebre de color, y sin más preámbulo, comencemos. En esta historia conocemos a Choi Young-woo, él sufre de monocromatismo, es decir, ceguera neurológica. Solo puede ver el mundo de color gris, por lo que nunca diferenció los colores de su madre, quien padece la misma enfermedad y lleva desaparecida 4 años. Por el momento vive con su tía, quien no ha dejado de buscar a su hermana. Young-woo cambia constantemente de colegio, con qué finalidad de no encontrarse con su probe. ¿Pero quién es un probe? Es una persona que puede hacer que un mono pueda ver colores. Debido a esto, un mono puede obsesionarse con su probe, no lo deja y hasta puede llegar a matarlo. En este colegio Young-woo tiene un compañero muy misterioso, aunque esta historia resulta muy familiar. Me llamo Edward Cullen, ¿tú eres Bella? Sí. Aquí conocemos a Gojo-an, que sin querer, al quitarse la mascarilla, Young-woo presenta por primera vez una fiebre de color. Al estar muy impactado, se desmaye. ¡Gojo-an! Al despertar, aún sigue mareado, aunque conserva algunos colores. Él, asustado, no quiere saber nada de Gojo-an, aunque él le dice que le va a ayudar, que ya sabe que es su probe. Aunque Young-woo quiera alejarse de él, Gojo-an insiste en enseñarle los colores. Young-woo poco a poco va confiando en su presencia. Pues aquí vemos al probe enseñándole los colores. Azul marino, azul cielo, azul ropero, azul ladrillo, no entendemos nada, pero miles y miles de colores más. E inesperadamente, Gojo-an se quita la mascarilla. Al despertar, Young-woo está sorprendido por los colores que ve. Y Gojo-an aprovecha en enseñarle la paleta de colores. Aunque Young-woo quiere evitarlo, Gojo-an lo lleva al sótano. Al despertar, le enseña un arco iris improvisado por él, aunque le dice que será la última vez que lo hará. Young-woo no tolera esto e insiste que le enseñe más colores, pero Gojo-an mantiene su palabra. Después de ese disgusto, Gojo-an le dice que aún molesto se ve lindo. Horas más tardes, Gojo-an llama Young-woo y le dice que le enseñará el cielo en la noche. Él no duda ni un segundo y va a su encuentro. Aunque intenta ver el cielo, se concentra más en reconocer los colores de Gojo-an. Un día de la nada, le da un madrazo a Gojo-an de casualidad e intenta curar sus heridas. Pero se da cuenta que puede mantener un poco la fiebre de calor cuando tiene la mascarilla a medias. Él está feliz por esto, pero no logra controlarlo y se desmaye. Se despierta en la enfermería horas más tarde y Gojo-an le dice que ha llorado sin parar. Mencionando una y otra vez el diadema de su madre. Gojo-an trata de tranquilizarlo, pero Young-woo tiene miles de pensamientos rondando en su cabeza. Uno de ellos es si Gojo-an sabe que él es el mono, ¿por qué no intenta huir de él? Sin embargo, todos los días se aferra a su presencia. Así que Young-woo no soporta más y dice que lo quiere mantener para siempre. Están algunos días y Young-woo no sabe nada de Gojo-an. Ya que este es un idol aprendiz, constantemente suele faltar a la escuela. Pero Gojo-an no se olvida de él y lo lleva a una exposición de arte. Aquí aprovechan a pasar más tiempo juntos, a conocerse aún más y también para que Young-woo pueda conocer más colores. Al final, el probe intenta abrazarlo, aunque él se pone nervioso, lo invita a su casa. Aquí, gracias a la ayuda de Gojo-an, puede reconocer los colores que tanto su mamá describió de ella misma. Él termina llorando ya que no sabe nada de ella. ¡Te advertí! ¡Pregunté! ¡Y nadie me dijo que esta escena era triste! ¡Nadie! La tía de Young-woo llega de viaje y él acompaña el paradero. Ya que él estaba sin mascarilla, podía ver los colores. Cuando él se fue, los colores fueron desapareciendo bruscamente, manteniéndose él en un vacío existencial. Su tía le dice que lo sabe todo, de que él es su probe y que otra vez deberían cambiar de colegio. Aunque él le dice que no, que él es fuerte y él va a hacer la diferencia. Pasan los días y la obsesión de Young-woo hacia Gojo-an incrementa. Lo que está pensando es secuestrarlo. ¿Qué? Al salir de la escuela, los colores vienen y van, por lo que él entra en una crisis. Va a una ferretería a comprar una soga y ve algunos tutoriales en YouTube. Al siguiente día, Gojo-an le dice que también quiere conocer su punto de vista, es decir, su mundo gris. Por lo que le lleva a una mini exposición, donde hay varios cuadros en blanco y negro. Young-woo se da cuenta que cada vez su obsesión va incrementando, por lo que decide tomar la última decisión, suicidarse. ¡No! 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 La tía llega justo a tiempo y lo interna en un hospital, donde solamente ella y él saben su paradero. Le dice que todo ya terminó y que le van a transferir de colegio. Él se resigna y acepta su realidad, intentando recordar los últimos momentos que tuvo con Gojo-an. En una de esas noches, Gojo-an aparece inesperadamente en su habitación, diciéndole que le ha buscado sin cesar. Y ambos escapan del hospital. Gojo-an le confiesa que solamente quiere ver sus ojos, se siente vivos con el simple hecho de verlos. Y que también se escapó de casa. Además de ello, le confisa sus sentimientos. Ambos van a la playa y Gojo-an le dice que no puede recordar su rostro cuando están separados. Young-woo le responde que tampoco puede imaginar los colores cuando él no está. Y sin más esperas, se dan un tierno beso. ¡Si voy a morir, voy a morir feliz! Young-woo llama a su tía para decirle que está bien, pero ella le dice que todo mundo está buscando a Gojo-an. Y que si él regresa a casa, detendrán la denuncia. Pues él acepta y deciden regresar. Y todo vuelve a la normalidad. Gojo-an decide renunciar a Idol para pasar más tiempo con Young-woo. Y le van a tener una cita en la azotea. Y así acaba esta hermosa historia de tan solo 8 capítulos que se puede encontrar también por Facebook. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Adiós. ¡Suscríbete al canal!